Contame como fue la carrera. No, suelto con ella, pero ahí nomás, ahí a los 50 metros, se despegó, ganó bien. Sí, hiciste la diferencia ya ahí a los 50 metros. ¡Hola! Sí. Y viene una de perder en Concarren. Sí, viene de perder en Concarren. Ahí fue con Tula, que se viene del otro chico, así. Un colega, sí. Bueno, ¿a quién le va a dedicar este triunfo? A todos los que andan con los cabros. Bueno, ¿te quedan unos carreras nomás? Sí, tres más.